¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues miren, no podía dormir Pensando en muchas cosas Estaba pensando y pensando y pensando un montón de cosas Para nosotros que estamos afuera del país Ya tenemos tiempo de estar viviendo acá Definitivamente, mi gente, esto es una vergüenza O sea, da vergüenza Que un presidente de una nación así Que está haciendo hasta lo imposible Para que no se mueran, majes Tenga que estarlos regañando en televisión Dios me libre, no En cadena nacional Porque no hacen caso Porque se la quieren llevar de listos Porque son más listos que el gobierno Y nosotros somos todo Y me vale madres ¿Qué tiene esta gente? Digo yo en el cerebro Ayer agarraron un montón Hoy en la mañana agarraron otro montón Que andan chupando Que andan jodiendo en las calles Y que me vale verga Pero fíjense Yo pensaba una cosa Yo estaba pensando algo bien interesante Que es lo que está sucediendo hoy en día Y que estos Estas son las consecuencias De la educación que nos han dado Durante 30 años los gobiernos anteriores Y querer enderezar a toda esta gente Y educar a esta gente En un mes o dos meses Va a ser imposible Va a ser imposible Porque esa es la herencia Que tus partidos políticos Que andan siguiendo Como que son Equipos de fútbol Esta es la herencia Que les han dejado Manifestaciones Y toda la idiotez De todos estos dinosaurios hediondos Que ya están obsoletos Y van a quedar obsoletos Para el 2021 Es la educación Ahora Hay que reeducar A toda esta gente A pura verga Así quieren Hoy les van a hacer Manita de puerco Como dicen nuestros hermanos Mexicanos Para llevarlos No a su casa Sino a un centro De contención Yo he oído Yo he oído un montón De imbéciles Que dicen Ay Parecen centros De concentración Nazi Y ese hombre Malo Si no saben Ni siquiera Que es un centro Que fue un centro De concentración Nazi No lo saben Hablando puras Invecilidades Nada más Puras estupideces Que tiene que ver Un centro De concentración Nazi Con un centro De contención De enfermedades Para que no Contaminen a la gente En la calle Ni a sus familias Que tiene que ver eso Con lo que hicieron Los nazis En contra de los judíos Que los mataban De hambre Y los mataban Con gases Y quemados Y probaban Cosas innombrables En los judíos Que tiene que ver Mulas Y no les hablo A ustedes Mis queridos Suscriptores De Activo Blog Yo sé que ustedes son Nice A todas madres Me gustó mucho La reacción De Presidente Bukele Dio muchas Buenas noticias Excelente Las noticias Que dio Si ustedes Vieron una transmisión En directo De la cadena Nacional Excelentes noticias Tenemos Muy buenas Verdad Y Nos También Yo he estado Hoy todo el día Sin hacer nada Mi gente Porque Decidí no trabajar Hoy Estaba lloviendo Y no me quiero Arriesgar a salir A agarrar gripe Porque después Van a decir Que es coronavirus Y ya valió madre Entonces He estado Viendo noticias De México También Y muy bueno Excelente Excelente Verdad Me sorprende A mí ver Cómo la gente Se está ayudando Entre ellos Verdad Haciendo víveres Y todo Cajas de víveres Y todo Y dejándoselo A las personas Que lo van a necesitar Ya dentro de poco Ingenieros Ya trabajando En respiradores Y todo eso Ya tratando De producir Algo Que es tan caro Porque son muy caros Entonces Todas estas Son buenas noticias Verdad Pero Yo eso es lo que Estaba pensando Imaginando O sea Saben qué Dije en mi mente No podía dormir Entonces Saben qué Dije en mi mente El problema No es de hoy El problema Es desde antes Porque es La herencia Que te ha dejado Toda esa basura Verdad Saben qué Ahí les voy a dejar Parte de la Porque es muy largo O sea Es más de una hora No puedo poner yo Toda una hora Aquí para que ustedes Vean La La transmisión La cadena nacional En vivo Pero por lo menos Una parte Donde los están regañando Esa sí quiero dejarla ¿Verdad? Ahí Chequenlo Nos vemos A la vuelta Sale Y seguimos hablando El Salvador El Salvador Fue de los países Que más tarde Tuvo casos De Centroamérica A excepción de Belice Fuimos el país Que más Tuvimos casos De último Y por ende Pues somos el país Que va a presentar Curados más tarde Porque los casos Fueron más tarde Quiero decir además De que hemos Ustedes saben Hemos implementado Varias restricciones Son más o menos 80 restricciones En las que se han Puesto Cierre de centros Comerciales Ares de cine Etcétera Y la cuarentena total La cual no se está Cumpliendo Por la población Y no sabemos De qué manera Decírselos Les hemos puesto Lo que está pasando En otros países Lo que está pasando Les hemos dado Estadísticas matemáticas Estadísticas de otros países Hemos visto Lo que ha pasado En Italia Lo que ha pasado En España Lo que está pasando Ahorita en Estados Unidos En el caso De Italia y España Tenemos muchos Compatriotas allá Pero en el caso De Estados Unidos Tenemos 3 millones De compatriotas Que nos pueden Rectificar Lo que está sucediendo Allá Además La gente que tiene Acceso a redes sociales O los medios de comunicación Han visto lo que está pasando En Ecuador Por ejemplo Y donde Han levantado Cientos de cadáveres De las casas O sea Ni siquiera del hospital De las casas Gente que vive Con sus parientes muertos En la casa Durante 4 o 5 días Porque el sistema Está totalmente colapsado Y tardan 5 días En llegar a traer A su pariente muerto A la casa Y eso está pasando Ahí nomás En Ecuador En un país latinoamericano Con un clima parecido Al nuestro Con todas las cosas Parecidas a la nuestra Tenemos Países del primer mundo Ciudades Las más avanzadas En todo En dinero En tecnología En recursos En médicos En hospitales Como Nueva York Que está sacando Un muerto Cada 7 minutos Yo tengo Un pariente Nueva York Que falleció Falleció en un hospital Es decir Le dicen Mire ahorita Todos están en furgones Todos los cadáveres Luego de la pandemia Que no sabemos Cuando va a terminar Vamos a contactarlo Pero ahorita No hay tiempo Para atender familiares No hay tiempo Para nada Solo hay tiempo Para seguir atendiendo A los que no se van a morir Y al sacar un paciente A sacar un muerto Cada 7 minutos Ahí no hay Es decir No sabemos Que patologías previas Tenía No tienen tiempo De hacer esos exámenes Nosotros todavía Estamos a tiempo Pero Estamos en ese espejo De ver lo que está pasando En Nueva York Y de tratar de evitar De que pase aquí En El Salvador Sin embargo Lo vimos en Italia Dijimos Bueno lo vimos en China Dijimos estar lejos Lo vimos en Italia Dijimos estar lejos Lo vimos en España Ya lo vimos más cerca O lo vimos Lo vemos en Estados Unidos Decimos no Pero ese es el norte Volvemos en Ecuador Y todavía estamos preguntándonos Si va a pasar En el resto de la Ciudad América O si va a pasar En El Salvador Así que yo les quiero pedir En primer lugar Por favor Cumplan la cuarentena Que es en su casa A menos que sea Estrictamente necesario Ya saben Las condiciones En las cuales Es estrictamente necesario No salga de su casa Pero nosotros Hemos tenido reportes Por ejemplo De gente que Gente con poder adquisitivo No estoy hablando Gente que tal vez Solo puede comprar Un huevo al día Gente con poder adquisitivo Que dice Ah, se me acabó El cartón de huevos Voy a ir al supermercado Y va al supermercado Teniendo poder adquisitivo Teniendo la refrigeradora llena Y va al supermercado Por un cartón de huevos Poniéndose en riesgo Esa persona Poniendo en riesgo A toda su familia Poniendo en riesgo El cajero A la gente que va a ir al supermercado A la gente que va a ir al supermercado Si usted va al supermercado Donde todo es más caro Que en el mercado De entrada Tiene poder adquisitivo Para quedarse sin huevos Un rato Y es inaudito Tenemos Hay gente que sube Fotografías De fiestas en casas Es decir No entienden Lo que está pasando Se está poniendo en riesgo Él Toda la gente de la fiesta Todos los que vayan A su casa Después de esa fiesta A contagiar a sus familias Y luego Esa gente Que va a contagiar A otra gente Porque van a ir a la farmacia Van al supermercado Algunos van a trabajar Es decir No le tienen amor a la vida Después van a estar Como en Ecuador Donde está la gente llorando Y dice Tengo cinco familiares Muertos adentro Tengo cinco días De estar ahí La gente tiene que sacar Los cadáveres a la calle Les tiene que rociar cala A su propia familia Les tiene que prender fuego En la calle Y eso no me lo estoy inventando yo Vayan al internet Pongan los videos De fuentes confiables La gente tiene que ponerle gasolina A los cadáveres De su propia familia Y quemarlos Porque no puede seguir La peste en la casa Y dice Tengo cinco familiares muertos Solo quedo yo Y yo estoy enfermo Ya el sistema No solo el sistema De salud colapsó Ahí colapsó todo Colapsaron las ambulancias Colapsó la policía Colapsó el ejército Colapsó el gobierno Colapsaron las estadísticas Ya las estadísticas de Ecuador Dicen que tiene 140 muertos Pero hay 350 cadáveres En el suelo De ahí colapsó todo Y yo digo ¿Qué estamos esperando? Que nos pase lo mismo Ah no Pero es que tenemos que estar Más preparados Más preparados que ¿quién? Que en Nueva York Tenemos que tener A lo mejor un sistema de salud Que en Nueva York Así nos tenemos que preparar Bueno Mira lo que está pasando En Nueva York En Nueva York Ya ni siquiera están atendiendo A la gente que no está grave Y los que no me crean Hay medio millón De salvadoreños en Nueva York Medio millón En sus alrededores Long Island, etc Pregúntenle a ellos O los que están Y nos están viendo ahorita Por favor Posteen en sus redes sociales Llamen a sus familiares Díganle Lo que está pasando En Nueva York Explíquenles Nueva York No podemos tener Más recursos que en Nueva York No podemos tener Mejor sistema de salud Que en Nueva York No podemos tener Mejor hospitales Que en Nueva York Más ambulancias Que en Nueva York Más morgue Que en Nueva York Más insumos médicos Que en Nueva York Más ventiladores mecánicos No podemos tener Más que ellos Y ellos ya no están Atendiendo Ni siquiera les hacen La prueba Hay gente que nos ha dicho Familiares Conocidos Personas de Salvadoreños De la diáspora Que nos han dicho Estamos en la casa Todos tenemos coronavirus Y nadie nos ha hecho La prueba Simple y sencillamente Porque llamamos Y nos dicen No mire Tómese Tylenol Y espere Hasta que no esté grave No venga al hospital Porque aquí no hay cupo Tienen pacientes Acostados en el suelo Sacan camillas Si los tienen acostados En frío Afuera En tiendas de campaña Y estamos hablando De lo que De lo que le llaman A algunos La capital del mundo Pero la capital De Estados Unidos De Washington Pero a algunos Le llaman a Nueva York La capital del mundo Y así están ahí Pero hay gente que dice ¿Por qué no nos preparamos más? Lo que tenemos que preparar Más es el sistema de salud Nuestro sistema de salud No va a aguantar Como no va a aguantar Ningún sistema de salud Del mundo Como lo ha aprobado España Como lo ha aprobado Italia Como lo ha aprobado Nueva York Como lo ha aprobado El resto de Estados Unidos No pongo de ejemplo A Ecuador Porque no es un ejemplo En el mundo Pero he puesto Tres ejemplos en el mundo Con sistemas de salud Muy superiores al nuestro Con recursos muy superiores A los nuestros Entonces no entiendo ¿Qué hay que hacer? Para explicarles Que la cuarentena Es en serio Y que nos tenemos Que quedar en la casa Hay gente que sale Por ejemplo No va a ningún lado Pero sale a hablar Con la vecina No entiende Que la vecina Puede estar contagiada Usted va a llevar La peste a su familia Y después ni Dios lo quiera Ojalá me esté equivocando Pero después ni Dios lo quiera Su familia Va a morir alguien Y va a ser porque usted Quería hablar con la vecina Por favor Quédese en la casa He dado una instrucción Al ministro de la defensa Al director de la policía Al ministro de seguridad Le he dado la instrucción De que sean más duros Con la gente en la calle Yo no quiero escuchar Y bueno Si es un país libre Lo pueden poner Pero no me va a importar Ver en las redes sociales Ay me decomisaron el carro Ay me doblaron la muñeca Eso es mucho menos A que se muera su familia Y la familia de otros Así que si Los van a detener Y los van a llevar A los otros de contención Y ahí va a pasar 30 días Con desconocidos En lugar de estar en su casa Le van a quitar su carro Si se va a enojar No importa Prefiero una persona enojada Prefiero bajar un poquito En popularidad Pero que vivan los salvadoreños Porque no vale Que por la irresponsabilidad Algunos mueran todos Así que le hago La instrucción a todos Y aquí lo siguen en vivo Para que cualquier cosa La culpa recae en mí Tienen que ser más duros Con la cuarentena Los que estén violando La cuarentena Tienen que ser remitidos Inmediatamente Al centro de contención Durante 30 días Decomisen el carro Llévense el carro Lo llevan a changallo Pasa lo que sea No importa Pero la persona Que está violando la cuarentena Sea a pie En bus En carro En lo que sea Lo detienen No importa su estatus Lo detienen Y lo llevan A centro de contención Digan lo que digan Los opositores Correcto Y de veras En serio Mi gente Que al ver Estas imágenes Y a escuchar Todo esto De presidente En serio Que da vergüenza Da vergüenza Nosotros queremos plantear Algo que hemos estado Trabajando Muy duro Aparte de todo Lo demás Y lo que da vergüenza A mi raza Es que la gente No entiende Hombre O sea Llegar hasta Estos extremos De presidente Por salvarle La vida A ellos mismos Es una estupidez En serio De parte de la gente No entiendo Yo sinceramente Yo con esto No entiendo Porque tienen que estar Enojando A una persona Que está haciendo Hasta lo imposible Para que Sobrevivan Ellos mismos Para que Sobreviva la gente Y tiene que estar Regañándolos Ahí Diciéndoles Que va a poner Mano dura Y todo eso Podiendo entender Las personas En total Acuerdo Con el presidente Porque la mayoría De quien ha agarrado Son gente Que andan jodiendo Y chupando En las calles Son totalmente Inconscientes Imbéciles Estúpidos Yo no sé Que se cree Esta gente Pero bueno Continuamos Comienta ¿Qué les pareció La regañada? Excelente Excelente Como les está hablando Saben que Todas las gráficas La verdad Que Dios Los invito A verlo En los canales De YouTube Hay mucho Ya que están Subiendo La transmisión En vivo Ahí pueden ver Todo Saben que Las gráficas Que les está poniendo Mi gente Saben que Las gráficas Y las estadísticas Excelentes O sea No pueden haber Mejores números No pueden haber Mejores números Pero la gráfica Pero la gráfica Que te está poniendo Mi hermano Eso es para Kinder Hombre Para que puedas Entender La situación De cómo funciona Una pandemia De cómo funciona Una epidemia ¿Verdad? Para que ustedes Entiendan Ey Bueno Para que esta gente Entienda ¿Verdad? Mis amigos ¿Cómo se transmite Esto? ¿Cómo lo traes De la calle? Se lo pasas A tu hermano Tu hermano Se va para su casa Y luego Y así va rebotando ¿No? Por todos lados Y una sola persona Es causante De De una De un contagio Grande ¿No? Entonces Muy bien explicado Me gustó mucho ¿Verdad? La situación De 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 la pandemia ¿Cómo Cómo? Cómo viaja De país En país Es increíble Ahora Estoy seguro Que ahora Que dijo Que va a poner Mano dura Van a salir Un montón De imbéciles Estúpidos Nada A decir De que Están violando Mis derechos Humanos Ey No quiero salir En serio O sea Que no te da El cerebro Que mi gente Que no les dará Al cerebro A estos Que no es porque Se quiera Estar violando Sus derechos Humanos Que no es porque Se quiera Mantener Encerrados Que no es porque El gobierno Despota Y malo Y demoníaco Quiere mantenerlos Encerrados Porque Él manda Gente Más imbécil No pueden ver Que para que No se mueran ¿En qué planeta Viven? Yo no entiendo Saben que a mí Me da cólera Estas situaciones Igual que aquí En Los Ángeles En toda esta área Aquí de Estados Es lo mismo Es lo mismo La situación Se la voy a poner Así Ya se los mencioné En anteriores videos Él dijo Con respecto A un cartón De huevos Que la gente Tal vez No necesita En este momento No necesita salir Porque tienes Más comida Entonces La situación Que se está dando Aquí En Estados Unidos Es que La gente anda Comprando en las tiendas Pintura Porque van a pintar Algo en la casa Una puerta Que tiene 20 años De estar podrida No están tomando En cuenta De que esto Es una Cuarentena Andan comprando Una cajita De clavitos Para colgar Un cuadro Un espejo No pueden entender De que Si sales Te está arriesgando ¿Verdad? Y son personas Que no andan cuidándose Aún todavía Hoy en día Bueno Ayer subí un video Y dije muchas cosas Con respecto a eso Es la misma Situación Es lo mismo Pero esto Esto es lo que Han heredado Y educar A todo este montón De indios Les va a costar Yo sé que Digámoslo así Digámoslo así ¿Verdad? Que el 95% De personas Son los que Están entendidos En la situación Y están siguiendo Los lineamientos Y eso me alegra Mucho Eso me alegra Mucho Pero el otro 1% 2% 3% 4% O 5% Restante Son los que Pueden contagiar Al 95% Restante Que están haciendo Bien las cosas Yo no sé De qué forma Quieren que Se los expliquemos Todos nosotros ¿Verdad? Que después Vas a ser responsable De asesinar A tu propia A tu propia Familia A tu propia Sangre A tus tíos A tus primos A tu novia Tal vez tú No te mueras Pero ellos Tal vez sí O sea Yo no sé De qué forma No entiende la gente En serio No se Hagamos caso Tratemos nosotros De que Al menos Puedes Pasar la voz Correr la voz Y tratar la manera De que esto No suceda Porque ahora En la segunda fase Y tercera fase Del contagio Y de la pandemia Ahora Es la gente La responsable De cuidarse Es la gente La responsable De no Hacer más grande La pandemia En El Salvador Ahora viene Lo crucial Y por eso Él se está Preparando O sea El Bukele Está preparando Absolutamente Todo ¿Verdad? Pero corriendo Todo Porque sabe Que la gente Imbécil No va a entender Como eso Que andan Manifestándose En las noches Hablando Tendejadas ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Vas a necesitar Ese hospital Puesto ahí Ya funcionando Porque nunca Se sabe Que tanto Vayan a necesitar Allí En esa zona De Soyapango ¿Verdad? Porque el problema Se va a hacer Grande Por la gente Por la causa De la gente Ya se lo dije Yo en muchos Videos No tiene la culpa El virus De andar Matando personas ¿Quién la tiene? Somos nosotros mismos Por estúpidos Ahí se las dejo Yo espero De que la gente Haga conciencia Espero que hagamos Conciencia De todos Yo ya se los dije De qué manera Yo estoy Siguiendo un lineamiento Un régimen Que yo mismo Me he puesto Porque aquí No lo quieren poner Cuando yo voy A una tienda O algo Llevo mi mascarilla Y llevo mis lentes Si no quiero oscuros Me pongo estos Transparentes Miren Bien baratos Y la mascarilla Y ya Listo Voy Guardo mi distancia Agarro lo que voy A agarrar de una vez Me voy Trabajo cuatro horas Regreso a la casa Hago mi quehacer Listo Me echo a dormir Porque hoy No estamos Para andar Haciendo estupideces En las calles En ningún país Ya el presidente Ya dijo ¿Qué situación Tiene ahorita Ecuador? Dantesco ¿Qué situación Hay en Nueva York? Un infierno Y falta lo peor Que viene ahorita La cifra de muertos Disparándose Hasta el tope Ay mi gente Altos De cacumen De cacumen De cacumen Esperamos Esperamos en Dios Que no sea así Pero yo creo Que ya lo estamos Viendo en muchos Países Ya que fueron Necios Como estos Indios Que andan ahí Estupideando En las calles Cuando empiecen A ver Que están cayendo Los primeros familiares Así que están cayendo Muchos ¿Verdad? Por causa de ellos También Ahí van a ver La realidad Y ya va a ser Tarde Ya va a ser Tarde Decepcionante Decepcionante Que la gente Por su propia mano Se esté matando Por sus propios Demonios Que tienen aquí adentro No hay análisis No hay nada O sea Totalmente Un bote vacío ¿No? O sea Ya no sé Ni cómo llamar Nosotros ya nos quedamos Sin palabras Los que estamos Advirtiendo Desde hace rato Bueno mi gente Pues espero Que les haya gustado El video Hay que reflexionar Un poco también Y pensar En que esta gente Tal vez no tenga La culpa Tanto así Sino que es La heredad Que nos han dejado Todas estas bestias ¿Verdad? Y que aún todavía Siguen controlando Al 1 o el 2% De la población Porque se dejan Controlar Por 15 dólares Y algo otro Por poquito más ¿Verdad? Bueno Lo sigo aburriendo Mi gente Ahí nos vemos La próxima Cuídense Hagan caso ¿Ok? Entre medio De las malas noticias Estamos recibiendo Buenas noticias También allá En El Salvador Están creando Ya respiradores Ya se inventaron Ahí Cómo hacerlo Muchas personas Ya salieron De cuarentena Es aplaudible Me ha gustado Todas estas noticias Desde ayer A hoy Desde antier Desde el sábado Hasta hoy Hemos tenido Muy buenas noticias En México En México Y en El Salvador ¿Verdad? Entonces Pues echarle ganas Mi gente Sigamos adelante Y tratemos de hacerle Conciencia a estos tontos ¿Ok? Nos vemos Mi gente Cuídense Nos vemos En el próximo video Si te gustó Dale like Suscríbete Dale Clic a la campanita Para recibir Notificaciones ¿Ok? Y nos vemos En la próxima Muchas gracias A los nuevos suscriptores Un abrazote Y un quepacho De KeyWallows Nos vemos La próxima Nos vemos